¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy chicos salimos a las calles de Guatemala. Vamos a decirle a los guatemaltecos el nombre de México para ver qué es lo primero que les viene a la mente. Si te digo México, ¿en qué piensas? Lo primero, lo primero que se me viene a la cabeza cuando me dicen México pues son los tacos, los taquitos de birria al pastor y toda la variedad de tacos, las tortas, el chavo del ocho. Cantinflas, Vicente Fernández, La Llorona que es algo muy emblemático de México y hay muchas cosas, hay muchas cosas que se me vienen de México. Tengo conocidos en Querétaro, creo que así se llama una ciudad. También tengo en Chiapas, Tapachula también es parte de México, ¿verdad? Entonces sí, eso es lo que se viene a la cabeza. ¿Y qué lugares de México te gustaría visitar, Josh? Ahora que vayas a México porque muy pronto vas a ir a México. Entonces, platícanos qué ciudades, qué lugares te gustaría conocer de México. No sé si sea muy sonada en México o no pero he escuchado de vez en cuando aquí en Guatemala que mencionan Oaxaca y me antoja mucho probar ese queso oaxaqueño. Creo que le dicen Oaxaque, no sé cómo le dicen ese queso pero es que he visto unos videos donde se derrite así bien, bien rico. También me gustaría visitar Jalisco, me gustaría visitar Querétaro para conocer a mis amigas y obviamente CDMX, el ángel de la independencia. Y dice, como que, ¡hey! Estoy en el ángel de la independencia. Si te digo México, ¿qué te imaginas? Tacos. ¿Tacos? ¿Qué más te imaginas? A ver, dos cositas más. Festivales. Festivales. Los tacos. Tradiciones. Perfecto. Solo. ¿Has visitado? ¿Te gustaría visitar México? Sí. ¿Ya fuiste? No, no, no he ido. Ah, pero te gustaría ir. Ah, perfecto. Si le digo México, ¿qué piensa? ¿Qué se imagina? Un lugar muy bonito por sus tradiciones. Podemos visitar a la Virgen de Guadalupe. También tiene muy rica comida, los tacos muy sabrosos, toda su comida por lo regular es picante. ¿Qué te imaginas si le digo México? Comida extravagante, comida picante, comida rica y lugares buenos para visitar. Si te digo México, ¿qué te imaginas? Me imagino la cultura, por ejemplo, eso que hacen festas en noviembre por el Día de los Muertos, ¿verdad? Eh, me imagino, pues, un país hermoso, bonito, con cultura, extraordinario. Si te digo México, ¿qué piensas si te digo México? Tacos. Tacos, tacos. Ok, ¿has visitado? ¿Te gustaría visitar México? Eh, me gustaría visitar México. Sí. Si yo les digo México, ¿qué se imaginan? Tacos. Perfecto. Tacos y picante. Muy bien. ¿Ustedes qué se imaginan sobre México? Que se te viene rico en México. Se me viene rico en México. Bueno, que es un país muy bonito, un país turístico. La vecina de Guadalupe también, la basílica. La vecina de Guadalupe. Muy bien. ¿Han visitado o les gustaría visitar México? Vamos a visitarlo en estos meses, primero Dios. ¿Y a dónde van a ir los vacaciones? A la basílica. Perfecto, muy bien. Si yo le digo México, ¿qué se imagina? Ah, una belleza cultural, gastronomía de lo mejor. Eh, muchas cosas que tiene bonito México. Es una perfección. México es el país que está más cerca de Guatemala. Estamos como a unas cuatro horas de acá, pero es un lugar turístico. Tiene bonitos, bellos lugares. Cenotes, playas y todo eso. Ah, muy bien. ¿Y usted ha visitado o le gustaría visitar México? Eh, yo soy nacionalizado mexicano, soy de Guadalajara. Ah, muy bien. Soy y vivo acá también, en Guatemala. Ah, entonces sí conoce bastante bien. Así es. Ah, qué bueno. ¿En qué piensa usted, si le digo México? Eh, país vecino. Ok. ¿Algo que sepa, algo que conozca de México? Sí, conozco Tapachula, porque yo nací en San Marcos. Conozco la frontera. Entonces, conozco la comida, productos mexicanos que consumimos, de primera necesidad. La música. Ok, perfecto. ¿Cuál es su canción favorita mexicana? Eh, favorita no tengo. Me gustan todas las rancheras, más las baladas. ¿En qué piensa usted, si yo le digo México? Es un país grande. Y tiene sus tradiciones. Y que le gusta celebrar todas las tradiciones que ellos tienen. Ok. ¿Ha visitado o le gustaría visitar México? Pues, estuve una vez ya hace años en México. Y es un país grande y bonito. Muy fácil, muy fácil. Está muy cerquita de Guatemala. Bueno, ¿qué te viene a la mente si te digo México? ¿Qué es México? Es un bonito país. Me encanta su cultura, sus vestuarios de las hermosas mujeres. Es muy bonito. Ok. ¿Has visitado o te gustaría visitarlo? Eh, algún día me gustaría visitarlo. Si te digo México, ¿qué te imaginas? Pues, para mí México es un país muy bonito, con una cultura excelente, ¿verdad? Nosotros acá los guatemaltecos, pues, tenemos como un parecido, ¿verdad? Y, eh, México tiene una cultura y es muy bonita. La comida, la... bueno, todo. Ok. ¿Has visitado o te gustaría visitar México? Eh, no. Nunca he tenido la oportunidad, pero me gustaría tener algún día la oportunidad de conocer el lugar. Si le digo México, ¿usted qué se imagina? Ah, tierra de los cantantes, le digo yo. ¿Sí? ¿Qué música ha escuchado? ¿Alguna canción que conozca? Eh, Guadalupe Esparza. Ángel Águilar. Oh. Vicente Fernández. Ah, ok. ¿A que sí le gusta la música mexicana? Ah, sí. Me gusta todo. ¿Alguna vez ha visitado o le gustaría visitar México? Ah, sí, me gustaría. Muy bien. Me gustaría, le digo yo. Bueno, usted es guatemalteca, ¿cierto? Sí. Si le digo México, ¿en qué piensa? Es un carbonito. ¿Qué? Diferentes culturas. Ok. Algo que sepa de México, algo que le llame la atención. Pues, la verdad no sé mucho, pero sí es bonito. ¿Le gustaría visitar México algún día? Eh, sí. Si le digo México, ¿en qué piensa? Eh, en la migración, en... hay delincuencia en México. Está grande, ahorita por el momento el huracán, los tacos. Ah, la comida mexicana es bastante sabrosa también. Eh, ¿ha visitado o le gustaría visitar México? Me he ido a México. ¿Ya fue? Sí, ya fue a México dos veces. ¿Qué lugares conoce? Como Tapachula. No, aquí nada más en la frontera. ¿La frontera? Ajá, en la frontera nada más. He cruzado y me he regresado. Pero los tacos mexicanos están... Buenísimo. Sí, buenísimo. Hay muchos que dicen que aquí los tacos mexicanos de aquí son así, pero no hay comparación con las de allá. O sea que, usted diría que los mejores tacos se encuentran en México. En México. Sí, sí, definitivamente. Si te digo México, ¿qué te imaginas? Pues... ¿Un país de buenas costumbres? Sí, un país de buenas costumbres, muy bonito, tradicional y compartimos, creo yo, que un poco de cultura con Guatemala. ¿Qué? Eso sería. ¿Has visitado? ¿Te gustaría visitar México? Me gustaría visitar México, sí, por su cultura y el país. Es muy bonito, muy familiarizado con Guatemala. Si yo les digo México, ¿qué se imaginan? Tacos. Tacos, picante, colores. El Día de los Muertos. Trenes también. Aquí también festejan el Día de los Muertos, ¿no? ¿Cómo lo festejan acá en Guatemala? Ah, un festival de barriletes. Ajá, se hace un festival de barriletes en Subpagón, Zacatepeque. Y, pues, varias comidas tradicionales. Sí, ¿cómo se llama? Feambre. Feambre. El feambre es una de las comidas... Sí, que más se consumen. Ajá, ese día. También ayote, elote. Ayote al dulce. Sí. 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 ¿Han visitado o les gustaría visitar México? Sí, claro. Definitivamente sí. Sí. Si yo le digo México, ¿en qué piensa usted? En los tacos, que son los mejores. Muy bien. ¿Ha visitado o le gustaría visitar México? Algún día, si Dios lo permite, vamos a ir a visitar. Si te digo México, ¿en qué piensas? En tacos. En tacos. ¿Has visitado o te gustaría visitar México? Me gustaría mucho visitar México. Creo que es un país muy bonito, con muchas culturas tradiciones. Pues, amigos, aquí estoy con dos chicas guatemaltecas. Muy lindas, muy guapas. Hola. Si yo les digo México, ¿en qué piensas? Mariachis, tacos, la gente. La Virgen de Guadalupe. Tradiciones, culturas. Muy bien. ¿Y ustedes han visitado o les gustaría visitar México? Ay, por supuesto que sí. De hecho, como hermanas tenemos ese propósito de ser el primer país al que viajemos. México. Si yo les digo México, ¿en qué piensas? En tacos, picantes, mariachis, cultura. ¿Qué? ¿Han visitado o les gustaría visitar México? Lo he visitado y su cultura y su gente es muy agradable. Un ambiente muy bonito. La gente muy cálida. Tecate es lo mejor de México. Sí, muy bien. Aquí en Guatemala, ¿cuál es la cerveza más tradicional? Gallo. La cervecita gallo. ¿Y la cabro? Exacto. Muy bien. Hasta la corona. Hasta la corona. Hasta la corona. ¿Y qué lugares de México conocieron? Oaxaca, Nuevo León, Capachula. ¿Y de todos esos, cuál fue el que más les gustó? Capachula, por la similitud. Tiene cercanía hacia Guatemala. Y, pues bueno, chicos, hemos llegado al final de este video. La verdad que un video bastante interesante. Como pudieron ver, a ninguna de las personas que entrevistamos en este video, les dimos algún tipo de información sobre México. O sea, literalmente, solamente les preguntamos, pues, qué piensan cuando escuchan México. Y eso fue todo lo que preguntamos. No dimos ningún tipo de información, ni tampoco ningún tipo de opinión, para que las opiniones, las respuestas que recibiéramos, pues, sean 100% genuinas, 100% reales. Guatemala es un país muy hermoso, es un país muy bonito. Y en estos momentos me encuentro en una ciudad que se llama Chimaltenango, una ciudad muy bonita. Así que, si en algún momento pueden, dense la oportunidad, conozcan esos dos hermosos países. México, que es mi país, y Guatemala, que son países muy, muy hermosos. Ahí si les falta uno por conocer, pues, yo les recomiendo mucho que los visiten. Y, pues bueno, chicos, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, pues ya saben, dejen muchos, muchos likes. Suscríbanse, muy, muy importante, para que sigamos haciendo este tipo de videos. Cuídense mucho, y ya saben, que yo siempre les deseo mucho éxito, y mucha salud.